Innovación educativa, transformando aulas y comunidades. ¿Sabías que puedes innovar cada día? Cada vez que generas experiencias educativas donde niños, niñas y estudiantes participan, indagan y generan aprendizajes siendo protagonistas, estás innovando. Innovar en educación es un proceso continuo y vivo que se extiende por cada rincón de nuestras comunidades educativas. Imaginemos un proyecto de ciencias, surge de una pregunta, ¿cómo afecta el cambio climático a nuestra comuna? Las y los estudiantes, guiados por la curiosidad, investigan y formulan hipótesis, diseñan un plan adaptado al contexto local, crean un sistema de riego inteligente en áreas verdes para enfrentar la escasez hídrica, experimentan con técnicas de cultivo y herramientas tecnológicas, realizan prototipos y evaluaciones donde aprenden de cada error. Este es el ciclo de la innovación y se nutre de la colaboración entre niños, niñas, estudiantes, asistentes y profesionales de la educación, de la integración de la comunidad local en el proyecto, respetando la diversidad de opiniones y enfocándose en la sostenibilidad. La innovación se manifiesta en todos los ámbitos y quehaceres de la educación. Tomemos otro ejemplo. Los y las estudiantes miran con preocupación el bienestar emocional de su comunidad. Para innovar, implementan un programa de mediación entre pares e involucran a la comunidad local. Las y los estudiantes no solo aprenden a resolver conflictos, sino que también organizan talleres con la comunidad, fomentando una cultura de diálogo y respeto que trasciende las paredes de su escuela. La innovación no es solo un proyecto. Es una cultura que valora cada voz, celebra la diversidad y busca el crecimiento constante. ¿Y tú? ¿Qué innovaciones estás impulsando? La Red de Innovación para la Transformación Educativa te invita a explorar y compartir ideas, proyectos e innovaciones que estés diseñando e implementando en tu comunidad. Súmate en www.redinnovacioneducativa.cl Intercambia experiencias. Aprende, colabora y transforma.